muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a conocer algunos bailes de campeones y de dónde lo sacó riot quizás muchos ya los conozcan y quizás otros no pero vamos a ver cuatro bailes por vídeo para no hacer un vídeo tan largo conteniendo a muchos y también para ir agregando a los nuevos campeones que van saliendo pero vamos a hacer así voy a poner los vídeos originales del baile unos segundos antes de poner el campeón en esos segundos traten de pensar a qué campeón se adaptaría esta música quizás adivinen o quizás no así que empecemos con el primero un saludo Y así es, Catarina, minoxiana favorita, felicitaciones si acertaste, y si no, todavía te quedan tres campeones. Veamos cuál es el siguiente tema que trae a dos campeones a la pista de baile, veamos cuáles son. ¡Suscríbete al canal! Jace y Malzahar, dos campeones que solemos tener en el carril central. Veamos el siguiente bailarín y a ver qué posición juega. Ya llevamos tres mid, así que vamos a ver si es jungla, si es ADC, soporte o bien ser otro mid. No sé, se los dejo para ver si descubren cuál es. Y el último baile nos lo trae Sig, otro mid más. Así que en este video tuvimos a cuatro mid bailando para nosotros. Y nada más gente, estos son los cuatro campeones que se presentan en este video, pero vamos a seguir disfrutando de más baile de la mano de los campeones de League of Legends. No olvides darle like al video y dejarnos en los comentarios cuál de estos campeones te gustó más, cómo movió el esqueleto. Nos vemos en el próximo baile de campeones. ¡Bye!